hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a todos los canales y todos los suscriptores bueno tema el día de hoy la sal es un tema desde los antiguos tiempos desde el viejo testamento y nuevo testamento es un tema bíblico y a través de las plantas y a través de lo que vivimos en el día primero que nada si alguien gusta tan solo no más de pensarlo este no es forzoso no más simplemente que piense o diga estoy bendecido estoy bendecida porque este tema es muy bonito el tema de la sal muchas de las ocasiones a veces nos dicen o estás al lado no lo tomen a mal si estás al lado está bendecido simplemente piense estoy bendecido porque porque por ejemplo sea muchas de las veces se dice o estás al lado pero en ocasiones debemos de pensar estoy bendecido por la razón de que tenemos salud tenemos familia tenemos trabajo tenemos nuestros alimentos poco mucho pero tenemos muchos no tiene nada entonces por eso estamos bendecidos ahora si alguien o sea lo quiere comparar hay muchos capítulos y versículos en los cuales o sea pueden encontrar el tema de la sal nomás les voy a poner tres para si gustan a alguien luego buscarlo o verlo o analizarlo pues es de simple genesis 19 26 es la mujer de los convertida en esta en estatua levítico 2 13 mateo 5 13 una de las razones por lo que tengo que detenerme y darles esos capítulos y versículos es porque muchas de las veces a veces pensamos el señor habla por hablar no 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 es que hable por hablar simplemente es un punto de vista en el cual este me llamó la atención en el día de hoy poner este tema ahora cuál es el punto hay diferentes tipos de sal muchas de las ocasiones ya pensamos que no más este se trata de decir o voy a comer mi sal salada cuál es el detalle principal el detalle principal el estar salado es primero que nada porque tenemos trabajo y de ahí también proviene el nombre de la sal porque porque recibimos un salario en el cual ese nos ayuda a sobrevivir o a tener solvencia en la vida entonces el salario en el salario en el salario es una bendición y lo que llega a su hogar en bienes materiales por ejemplo dinero es una bendición una bendición nunca nunca vamos a tener que pensar en que o esta sala es una maldición no al contrario es una bendición ahora otro de los detalles por lo que también nos ha pongo este tema es por la razón de que las plantas como siempre le he dicho las plantas necesitan al igual que uno la sal viene por medio de las montañas y en ocasiones si hay lagunas grandes ahí desembocan su sal o sea y llega la sal por medio de las montañas son minerales que a través del tiempo pueden ayudar a una planta a sobrevivir lo lógico si le echan mucha sal a una planta la va a quemar por eso también estoy especificando que hay diferentes tipos de sal regularmente la que se utiliza para una planta es la sal esponzo esa sal o sea es menos fuerte y que sirve también a veces como para desinflamar en agua caliente para baños pero la sal esponzo y no no estoy hablando sabe de mucha calidad estoy hablando a veces de la cantidad la cantidad en exceso siempre es malo muchas de las ocasiones a veces nos dicen oira con tanto te puedes alivianar pero en ocasiones pensamos si tanto hace efecto por el hecho más voy a sentir mejor no más que nada también o sea para cualquier producto siempre tienen que consultar con su médico porque muchas de las ocasiones hay personas que son alérgicas a muchas cosas entonces un punto principal otro de los detalles por ejemplo tenemos esta sala sal regular no es o sea no es anuncio simplemente estoy hablando de sal esta nos ayuda a que nuestros alimentos se pongan ricos y sabrosos siempre y cuando no se exceda de sal para su comida hay un punto principal en el que debemos de tomar en cuenta en aquellos tiempos en los ranchos o en los pueblos cuando todavía no teníamos refrigeración si por ejemplo se mataban una res o un caballo o un burro o un animal la mejor manera de cómo conservar la carne fresca era por medio de la sal la sal ayuda a que no se propague la bacteria la bacteria regularmente lo que la provoca más sería la mosca la mosca echa un unos animalitos que al principio le llaman querezas pero posteriormente se convierte en gusano y por esa razón en aquellos tiempos utilizaban la sal hay otro punto principal también tenemos aquí otro tipo de sal este tipo de sal le llaman sal Himalaya se los estoy acercando poquitito para que lo vean la sal Himalaya en una piedra esta piedra está hecha con un hoyo para poner una vela también hay lámparas de sal de piedra Himalaya muchas de las ocasiones ese tipo de lámparas o ese tipo de candeladros lo utiliza mucha gente según eso que para que absorba las malas vibras eso es lo que lo que sé de esta sal de la sal Himalaya y una una lámpara de esta de un tamaño más o menos por ejemplo como que serían las 12 pulgadas puede costar alrededor de unos 30 dólares de ahí más segundo me lo compre 60 90 hasta 100 dólares una lámpara entonces el punto principal como les digo la sal siempre es una de las razones por lo cual siempre la vamos a traer encima porque porque siempre vamos a andar con la necesidad de buscar qué hacer para obtener unos dividendos de dinero y en realidad o sea la sal como les digo la sal no es mala la sal es una bendición por lo tanto a cada uno de todos los que vean este canal si gustan y si no gustan y si interiormente les nació simplemente estoy bendecido y estamos bendecidos y como dicen por ahí todo lo bueno se acaba bueno pues llegó el momento de los saludos 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 al canal aurolandia compra mucho y paga poco salud saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas el vídeo de ayer o sea me llegó mucho hoy o sea estoy un poquito diferente o sea este tema me gustó a araceli cortez uniris y diversión que van a ser unas niñas para nuestros futuros videos la granja de sué sulis suculentas soy engie berta navarro cocinando a tu estilo cocinando con catalina el rincón de cactus la jardinera roquetera mi arte para el mundo rosario flores hasta aguascalientes lupe lozano hasta aguascalientes maria mexius jardín flores del campo hasta quito ecuador con mucho gusto esos saludos saludos a youtube promoción a tu canal bordados y puntillas hasta león guanajuato y demás canales y todos los suscriptores suscriptores espero que este vídeo sea de su agrado si les gusta denme like no se olviden de compartirlo gracias y dios les bendiga ya 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 Gracias.